¿Sé que los emprendedores debemos tener herramientas para ser productivos, ágiles? Pues hoy revisamos esto con la entrevistada del día de hoy, así que acompáñenme. Emprendedores en el mundo digital 662. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo real, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos con todo cariño para apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales, empresas que están en esta lucha de poner sus negocios en digital, ¿no? Y hoy estamos un martes más, martes 6 de abril del 2021, como pasa el tiempo. Estamos en el cuarto mes de este año, que también es muy retador a propósito del COVID. Y pues bueno, por eso hemos traído, ya saben, martes tema de entrevistas. Tenemos a una invitada especial que nos acompaña para hablar sobre las metodologías ágiles para emprender. Sí o sí, los emprendedores tenemos varios frentes y debemos estar en constante aprendizaje, constantes cambios, constantes mediciones, constantes mejoras y cómo no aplicar marcos de trabajo que nos permitan ser más productivos, más ágiles. De esto vamos a hablar el día de hoy. Y antes de entrar a la entrevista, ustedes ya saben, siempre invitarles a que visiten katiaman.com. Dentro de la agencia podemos ayudarles con algunas estrategias digitales personalizadas para sus negocios. Así que si están en esa duda de cómo implementar, qué estrategia tengo que implementar, será mejor email, será publicidad, será cómo está mi web, el tema del SEO. En fin, muchísimas disyuntivas que se tienen cuando se empieza o cuando hay personas que están empezando, no como empresa, sino en posicionarse en el mundo digital. Pues no es nada que nos comuniquen de katiaman.com. Será un placer poderles atender. Y ahora sí vamos a entrar con la valiosa entrevista que tenemos el día de hoy. Tengo el placer y la compañía de Andrea Laura Alesio, que nos está visitando aquí en el video podcast. Bienvenida, mi querida Andrea. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias, Katia. Encantada de estar acá y de compartir con todos ustedes un poco de lo que yo hago y a lo que me dedico. Claro que estoy dentro. Muchísimas gracias a ti, mi querida Andrea, por estar aquí presente. Y bueno, más bien coméntanos quién es Andrea, Alesio, perdón, y a qué te dedicas. Bueno, lo voy a contar. Cuando a un coach uno le hace la pregunta de quién es, es algo como muy difícil de responder porque siempre tendemos a ir un poco más allá. Te lo voy a responder solo desde el lado profesional. Yo soy neurocoach profesional, soy agile coach, soy coach y mentora de emprendedores con propósito. Y desarrollé mi propio método y mi propio modelo para poder acompañar a los emprendedores a que puedan tener un avance y un crecimiento y un proceso de mejora continua en sus proyectos para que los puedan escalar al nivel de negocio y para pasarlos a empresas y demás. Así que profesionalmente eso es a lo que me dedico en relación a los emprendedores. Muchísimas gracias, mi querida Andrea y Abey. Nosotros traemos acá al podcast personas muy preparadas y que nos van a aportar con grandes conocimientos y desde su experiencia, cosas que podemos aplicar en el día a día. Mi querida Andrea, tú has mencionado algo muy interesante y es justamente los emprendedores con propósito. ¿A qué te refieres con esta de emprendedores con propósito? Muchas veces cuando uno tiene la necesidad capaz de generar un ingreso o capaz surge la posibilidad de hacer un negocio, decide emprender. Y es un emprendimiento que suele estar orientado a la obtención de resultados en el corto plazo. En cambio, cuando uno emprende desde el propósito, lo piensa a largo plazo, los resultados no están solamente relacionados con un rendimiento económico, sino también con una pasión que nos mueve, con una vocación de servicio, con algo para aportar al mundo y por supuesto conectarlo con eso en lo que nosotros somos buenos y sentimos que realmente tenemos mucho para dar. Yo hago esa aclaración y esa diferencia porque lo cierto es que mi método apunta a priorizar el bienestar, conectar con el propósito y después emprender. Por lo tanto, el proyecto está pensado a largo plazo, está pensado para lograr un liderazgo humanista desde ese propio emprendimiento. Y cuando uno emprende por el solo negocio de emprender, el negocio de tapabocas en tiempos de pandemia, está muy bien hacerlo y es válido. Lo cierto es que es a corto plazo, llega un momento en que eso tiene corta vida, ya no se puede escalar, ya hay mucha oferta, la demanda baja, entonces no es algo que uno pueda alargar tanto en el tiempo como cuando uno emprende desde el propósito. Y por supuesto también que emprender desde el propósito tiene toda una conexión con eso que nos mueve, con eso que realmente sabemos que los otros necesitan y que nosotros podemos aportar. Y eso tiene un componente mucho más altruiste, mucho más generoso que el emprendimiento a corto plazo. Qué bueno y con eso también nos alineamos nosotros, justamente empoderar a todos aquellos profesionales que si tienen algún conocimiento, alguna pasión, pues lo lleven al modo altruista, al modo de servicio, al modo de una proyección a largo plazo. Así que realmente felicito lo que nos comentas y nos alineamos con esta estructura de generar, digamos, un valor, una propuesta de valor más trascendental que incluso te lleve a que tú estés bien contigo mismo. Ahora, los emprendedores cuando empiezan, sí que es una situación difícil, tenemos varios aristas, varios frentes de batalla, digámoslo así. El tema de justamente trabajar tu portafolio de servicios, conseguir esas anheladas ventas, los clientes, el darte a conocer a través de estrategias de marketing, el tema tributario, administrativo, de pronto al inicio. Hay muchos parámetros que posiblemente los emprendedores no tienen claro todo, digamos, una dimensión o una visión 360 grados de todo lo que tienen que hacer. Y esto a veces conlleva frustración, digamos que incluso fracaso en muchas de las veces, o abandonar esa idea que posiblemente tenga un buen impacto, pero que si no se la está trabajando de manera adecuada, puede ser que no vea la luz a largo plazo. ¿Qué nos podrías mencionar dentro del tema del agilismo para emprendedores? ¿Cuáles son los puntos o, digamos, los tips o aquellas ideas que debemos sí o sí tener aquellas personas que están lanzándose a hacer empresa, a hacer emprendimiento? Yo creo que lo primero que tiene que tener en cuenta un emprendedor para darle ese dinamismo que requiere el emprendimiento hoy en día y esa capacidad de adaptación y flexibilidad constantes que son inherentes a las situaciones que vivimos y que van a ser permanentes. Lo primero es sacar a la calle la propuesta de valor. Eso es clave. El emprendedor muchas veces espera a que esté perfecto, a que pueda cubrir todas las necesidades, a que abarque más público. Y lo cierto es que lo mejor que puede hacer el emprendedor para darle el dinamismo que necesita su emprendimiento es agarrar una idea, armar una propuesta de valor y dársela al posible cliente. Para eso se tiene que tener definido quién va a ser su nicho, a quién le va a servir esa propuesta. Y esa propuesta que le da al cliente, esa propuesta de valor, el cliente la usa. Y el cliente da feedback. Con ese feedback, ahí el emprendedor se va a dar cuenta. Si es una propuesta de valor viable, habrá que hacer los ajustes y las mejoras y volverá a salir al mercado. Si el feedback le dice al emprendedor que esa propuesta de valor no es viable, se descarta, se pivotea y se pasa a otra hipótesis. ¿Esta nueva propuesta de valor será viable? Y cuando uno se anima a entrar en ese proceso, los resultados llegan antes, la mejora continua es permanente, uno no espera terminar toda la planificación para ver si lo que tiene a alguien le va a interesar. Y yo creo que muchas veces esto también es algo que el emprendedor hace de manera innata. O sea, desconociendo el agilismo y cualquier metodología que pueda haber detrás, el emprendedor que tiene ese impulso, esas ganas de hacer constantes, que es muy del emprendedor, estar todo el tiempo haciendo algo nuevo, ya está vendiendo algo. No lo sabe, pero ya está vendiendo algo. Y ya conoce gente que le va a comprar. Lo que suele pasar es que después eso no logra metodizarlo. No logra darle una continuidad, no logra escalarlo, cobra barato al principio porque piensa que así entonces va a vender más, y claro, y se entrampa en una rueda que después es como la del hamster, no vamos para ningún lado. Entonces, aprender a desarrollar un proceso de mejora continua con esa primera oferta que capaz ya está validada. Ya tengo gente que me está comprando, ya sé que hay alguien a quien le interesa. Bueno, ahora entrar en el proceso de mejora continua, que también es parte del agilismo. Y cuanto antes hagamos eso, mejor. El otro día leía una frase en un libro de Robert Kiyosaki que él decía, si estás evitando el fracaso, estás evitando el éxito. Porque no hay manera de llegar a un resultado positivo sin haberse equivocado. Y muchas veces esto tiene que ver con los miedos del emprendedor. Y uno de los miedos del emprendedor es el miedo al fracaso. El miedo al fracaso, el qué hago si me va mal. El qué pasa si esto no funciona. Y pesa mucho el qué van a decir de mí, cómo me voy a sentir yo. Mi familia que está en contra, al final van a terminar teniendo razón. Y todo esto empieza a pesar, y ahí es cuando el emprendedor estira los procesos, se queda en esa planificación eterna, que al final nunca pasa a la acción. Entonces, desde el agilismo, lo primero es, se llama producto mínimo viable, MVP. Es salir a probar a ver si esto a alguien le importa, si esto a alguien le interesa. Y después vemos cómo lo mejoramos. Porque lo cierto es que hay que ganar experiencia. Muchas veces uno en la experiencia obtiene esa mejora que, de otra manera, no lo hubiera obtenido. O sea, en casa, desde la teoría, es imposible de conocerle. Muchas veces el campo te da esa experiencia. Muchas veces es el cliente el que te dice, ¿Y por qué no le agregaste esto? Y decís, ay, qué buena idea. Y ahí es cuando uno va en ese proceso de mejora continua. Así que lo primero es eso. Crear una propuesta de valor, sacarla al mercado, validarla, y entrar en un proceso de mejora continua. Y si no, también animarse a descartarla. No pasa nada, y sacamos al mercado otra propuesta de valor. Andrea, qué valioso todo lo que nos estás compartiendo. Y hay algo que me llamó mucho la atención de todo lo que nos has dicho. Y es que debe estar en una mejora continua, ¿no? Aplicar una metodología que a veces es difícil, que justamente es como un círculo, ¿no? Para ir justamente adaptando el feedback que nos da el cliente. Según tu criterio, y de pronto esto es una pregunta muy amplia, pero quisiera saber tu opinión, ¿qué tiempo debería llevar un emprendedor en hacer este ciclo, ¿sí? Normalmente de, pues, lanzar la propuesta, aunque sea que no esté completa, llevarlo donde un cliente y obtener el feedback. Sé que va a depender del sector, del tipo de producto, de muchas variables, pero en forma general, ¿cómo podríamos decir? O un rango en el cual yo debería tomarme en cuenta que debo tomar un mes, tres meses, y estar constantemente validado. ¿Qué opinas? Lo más importante de lo que vos acabás de preguntarme es la constancia. ¿De qué va a depender la periodicidad del producto o del servicio que yo esté sacando? ¿De si estoy armando un embudo de venta? Y bueno, del ciclo que me lleve ese embudo de venta. No necesariamente me va a llevar una semana, capaz me llevo un mes, capaz es un embudo de tres meses. Lo importante es que si yo tengo un embudo que a mí me lleva tres meses de proceso, desde que arranca mi proceso hasta que hago la conversión del embudo, entonces, cada tres meses tengo que estar volviendo a empezar. Si es un embudo de un mes, todos los meses tengo que volver a empezar. Por supuesto que, cuanto más corto sea el tiempo de ese embudo, cuanto más corto sea ese periodo, desde que uno arranca, hasta que uno finaliza un proceso, antes va a tener resultados, y antes lo va a poder mejorar. No hay algo estándar. Yo creo que un mes sería una medida óptima para el común de los servicios. Por supuesto que hay otros proyectos, sobre todo cuando uno trabaja con empresas, que los tiempos son otros, que no es como cuando uno trabaja con el público en general. Que es como mucho más cotidiano y mucho más cercano. En las empresas los procesos en sí son más largos. Yo tengo un servicio para empresas, este proceso me va a llevar un poco más de tiempo. Lo importante es ser periódicos, y ser constantes en esto de medir resultados. Muy importante, si yo no me planteo objetivos al principio, no voy a poder medir. ¿Qué voy a medir? Si no me planteé, ¿cuánto quiero vender? ¿Cinco o diez? Si mi objetivo es diez, puedo medir. Vendí cinco, vendí la mitad, vendí veinte, vendí el doble. Ahora, si no tengo un objetivo de entrada, no lo puedo medir. Lo importante de los procesos de la mejora continua es, cuando uno los termina, poder hacerse tres preguntas. Y la verdad es que esas tres preguntas una se las puede hacer en la vida, y se las puede hacer todos los días, porque siempre va a encontrar respuestas. Y la primera pregunta es, ¿Qué estoy haciendo bien que tengo que seguir haciendo? ¿Qué cosas estoy haciendo mal y tengo que dejar de hacer inmediatamente? ¿Y qué cosas están funcionando bien, pero todavía necesitan mejora? Con esas tres preguntas, uno arranca ese proceso de mejora continua y se vuelve, les diría, eterno, ojalá, hasta nuestro último suspiro, porque siempre hay cosas para mejorar. Cuando uno cree que tiene un producto acabado o un servicio acabado, está comprando su propia involución. Entonces, lo importante es ser periódicos y ser constantes. Muchas veces, capaz, hacemos una campaña en redes, hacemos un embudo, sacamos un evento, sacamos un curso, y como hasta dentro de seis meses no se me ocurrió hacer otro curso, entonces no me di más nada, no mejoré más nada. Y claro, capaz me perdí seis meses de vender otro curso, o de vender el curso grabado de lo que ya había hecho. Siempre hay posibilidades de mejora. Lo importante es hacerse estas preguntas, y darle continuidad al proceso de mejora. Qué importante estos aportes para el proceso de mejora continua, mi querida Andrea, nuevamente, gracias por estar aquí. Ahora, tú has mencionado, digamos, que algunos factores. Uno sería el principal, el objetivo, ¿no? Tengo que tener claro a dónde quiero llegar. Otra es justamente medir, saber, bueno, si no mido, es algo que se dice, si no mido, no puedo mejorar. Dentro de este proceso de círculo continuo, y has mencionado sobre estas preguntas que yo debería tener, al final del proceso, qué hice bien, qué hice mal, y qué puedo mejorar, y en base a esto irá. ¿Hay algún otro componente esencial que se podría, digamos, identificar dentro de este círculo de proceso continuo, de mejora? Sí, claro. Yo creo que lo que condiciona todo esto que tiene que ver con el emprendimiento, es el emprendedor. Si el emprendedor aplica esto solamente a su proceso de emprendimiento, al servicio o al producto que venda, se está olvidando de sí mismo. Y si uno no aplica la mejora continua en uno mismo, entonces el emprendimiento tiende a espantarse, y a entrar en una meseta que después es muy difícil romper ese nerf. Y muchas veces el emprendedor quiere estrategias para vender más, quiere mejores campañas de marketing, quiere otro community manager que le maneje mejor las redes, y lo que no se da cuenta es que lo que tienen en común todos los puntos esenciales de su emprendimiento, es el mismo como emprendedor. Entonces, siempre me acuerdo por ahí cuando alguna vez alguien dijo ¿Qué tienen en común todas mis exparejas? A mí. Entonces cuando uno se anima a entrar en esta indagación de qué es lo que yo puedo mejorar, qué es lo que me está pasando a mí, qué estoy sintiendo. La gestión emocional del emprendedor es clave en este proceso. Porque uno se va a encontrar con un montón de cosas, ojalá que todos siempre fueran positivos, pero la realidad sabemos es que el camino del emprendedor no es una pendiente ascendente perfectamente lineal. Uno sabe que hay altos y bajos, muchas veces picos muy altos, picos muy bajos, y otras veces son más oscilantes intermedios, pero las variantes están, y para eso necesitamos mucha gestión emocional. Así que lo que yo creo que le faltaría a ese procedimiento y a ese proceso de mejora continua es la indagación del emprendedor en sí mismo. Y muchas veces es el acompañamiento de un coach, o de un psicoterapeuta, alguien que nos pueda acompañar. Si es alguien más orientado a la acción, mejor, porque estamos buscándolo en función del emprendimiento, va a obtener muchos más resultados. Y uno no se da cuenta, pero cuando uno empieza a trabajar en uno mismo, las cosas empiezan a mejorar por sí solas. Es como si uno hubiera arrancado la carreta y los melones se acomodaron solitos. ¡Qué maravilla, mi querida Andrea! Realmente estoy disfrutando muchísimo, aprendiendo cada vez más, por eso nos encanta hacer entrevistas acá en el podcast. Mil gracias nuevamente. Ahora, tú has mencionado algo súper interesante, y es que, claro, no solo enfocarse, digamos, en el tema externo, de cómo va el proyecto, cómo estás, sino yo cómo estoy, ¿no? Dentro de tu experiencia de justamente guiar y hacer coach para emprendedores, ¿cuál has visto, según tú, los parámetros, o digamos que los hábitos, o aquella inteligencia emocional, ¿dónde flaquean más los emprendedores? ¿Qué es lo que hay que trabajar más en base a tu experiencia? ¿Cómo has visto, o de pronto, qué es lo más duro para los emprendedores enfrentar? Yo creo que lo más duro para enfrentar son los miedos del emprendedor. El miedo al fracaso, que lo comentaba antes, el miedo a no tener un rendimiento económico y entonces no poder vivir del emprendimiento, el miedo a la soledad, porque el camino del emprendedor se siente muy solitario, cuando toda la familia trabaja en relación de dependencia, y hay uno solo que emprende, y que capaz no es algo cultural dentro de la familia, uno tiene ese miedo a la soledad, porque capaz los amigos tampoco emprenden, entonces siente como que no hay un sentimiento de pertenencia, y yo creo que esos miedos son los que más condicionan, el miedo, ¿qué hago si me va muy bien? O sea, si me va muy mal, bueno, es un miedo, ¿y qué hago si me va muy bien? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a tener que contratar más personal? ¿Yo voy a estar capacitado para todo eso? Entonces, esos miedos y esas dudas del emprendedor, yo creo que es lo que más tiene que trabajar, porque esos miedos van a ser constantes y siempre van a estar. O sea, el miedo es inherente a nosotros, es una emoción básica, viene de fábrica, no tenemos manera de alejarnos, y por suerte está el miedo, porque es prevención para nosotros en un montón de otros términos, y esto se logra con esta gestión emocional. Yo creo que también, otro de los factores importantes que vive el emprendedor desde la gestión emocional, tiene que ver con creer que tiene que hacer todo solo. Y tengo que ser mi community manager, y tengo que ser mi cadete que hace los pagos, y además tengo que ser administrador, y tengo que tener mis finanzas personales al día, y además tengo que ser el creativo de la organización, y esto de tener que hacer todo solo, al principio uno puede resolverlo, y funciona porque uno avanza, pero si uno quiere seguirse expandiendo, tiene que aprender a delegar, tiene que aprender a armar equipo, tiene que aprender a liderar este equipo, tiene que mejorar todo lo que es comunicación, ¿para qué? para que todos estén alineados con el mismo propósito, con los mismos valores, y eso es algo que cuesta mucho. Lo cierto es que para escalar ese emprendimiento a negocio, y probablemente haya que incorporar siempre de afuera, porque uno solo tiene capacidades limitadas, puede ser muy bueno en lo que, yo puedo ser muy buena en lo que hago, pero sola, mis capacidades son limitadas, y puede ser que yo llegue a algo que para mí es muy bueno, ahora si quiero trascender, si quiero llegar a más, si quiero generar más impacto todavía, me voy a tener que poner a trabajar con otro. Entonces, por eso es muy importante tener el acompañamiento de un coach en cuanto a la gestión emocional, y después ser parte de estas comunidades, comunidades donde todos hablamos de lo mismo, donde a todos pasa lo mismo, donde todos tuvimos las mismas dificultades para ponerle precio a nuestro servicio cuando empezábamos, porque esto nos nutre a todos. Primero que nos genera una comunidad y un sentimiento de pertenencia, ya no estoy tan sola. Y además, cuando yo escucho capaz lo que vos hiciste para poder salir adelante en esto de cómo le pongo precio a mi servicio cuando esté empezando, capaz me das tres tips que a mí me sirven un montón y entonces yo lo puedo mejorar mucho más rápido. El hecho de hacer sinergias entre los mismos emprendedores acelera mucho los procesos. Porque hay alguien que ya pasó por ahí y hay alguien que dice no, mira, por ahí no va, por ahí no es. Y yo creo que ese es un gran punto a favor que tenemos. Somos cada vez muchos más emprendedores y el mundo necesita emprendedores con propósito. Qué maravilla, mi querida Andrea. O sea, son varios factores. Yo digamos que también es una de las habilidades, los skills blandas, las habilidades blandas que se llama. Es justamente buscar el acompañamiento, la mentoría a través del coach, el buscar comunidades, el justamente identificar cuáles son aquellos hábitos que no me están funcionando y tratar de mejorar a través de justamente una capacitación, de un acompañamiento y de tener esa apertura, ¿no? De saber que de pronto solo yo no lo puedo hacer y que mejor a través de sinergias, alianzas, colaboraciones con otras personas puedo conseguir. Qué maravilla, mi querida Andrea. Yo realmente te agradezco muchísimo. He disfrutado mucho esta entrevista y pues por temas de tiempo estamos ya por terminar. Quisiera que por favor nos comentes para todas aquellas personas que quieran algún coaching contigo, dónde te podemos encontrar, algún servicio que tú quieras ofrecer en este momento, que nos dejes tu sitio web, redes sociales, en fin. Sí, claro. En Facebook me encuentran como Coach Andrea Alessio y en Instagram estoy como Emprende Ágilmente. Por ahí me contactan, me escriben, mi WhatsApp es público, está por todos lados, así que es fácil ubicarme. Y si quieren entrar al sitio web, yo soy parte del Institute of Neurocoaching, del cual Mauricio Vox es su presidente, yo soy la directora académica y tenemos dos páginas, ioncoaching.com ioncoaching.com donde es nuestra página institucional, ahí compartimos artículos y papers de investigación, entre otras notas, y tenemos la página educativa que es ioneduca.com ioneduca.com donde van a ver todos nuestros cursos gratuitos, nuestras masterclass que hemos listado, van a ver las mías y otros Neurocoaches regresados del Institute que hemos compartido por ahí, así que por ahí nos encuentran. Qué maravilla mi querida Andrea, te voy a pedir que me empases todos los enlaces para asuntarlos a las notas del programa y si alguien pues olvidó o no alcanzó a copiar que vaya a las notas del programa y podrá directamente enlazarse contigo. Nuevamente, mil gracias, estamos por terminar, no sé si tienes palabras finales para la audiencia sobre todo este contexto que hemos hablado, algún mensaje. Sí, me encantaría. Primero agradecerte a vos por el espacio y por la invitación, súper agradable haber con vos en estos tiempos de pandemia y yo lo que le podría decir a los emprendedores es anímense a hacer sinergias, cuenten sus ideas, compartan, la información es gratuita, está ahí, hagan equipo con otros emprendedores, fíjense de hacer alianzas entre otros que estén emprendiendo en lo mismo que ustedes, son nichos de mercado distintos, son personas distintas, no tienen por qué competir, yo creo que es el tiempo de cooperar y colaborar y la competencia ya es algo que no tiene lugar, la empatía y la resiliencia son las grandes herramientas que van a transformar el mundo, así que los invito a emprender y seguir emprendiendo desde el propósito de vida. Muchas gracias. Qué maravilla, maravilla, gracias mi querida Andrea y con eso nos quedamos con la resiliencia, con la empatía efectivamente y pues ha estado con nosotros Andrea Alesio desde Argentina comentándonos, ella es directora académica del Instituto de Neurocoaching, así que van a quedar en las notas del programa todos los enlaces que nos comparta Andrea y pues gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iTunes, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por estar ahí porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. gracias por compartir, compartan este contenido valioso de alta calidad que les va muy seguramente a aportar a muchas personas si saben de alguien que le interese este contenido pues compártanlo, es gratuito y pues nada, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast en un segmento de marketing y ventas. Les quiere mucho, un fuerte abrazo, chao, chao, gracias mi querida Andrea. Gracias.